¡Mamuel! ¡Andele, pues! ¡Ale, hijo de su perra madre! ¡Ale, la verga! ¡Ah, ya cayó el primero! ¡Ya cayó el primero! ¡Esos güeyes hay que meterlos al campo! ¡Ale, chás, abajo hacia el segundo que el día estamos en poco al ceroCrystal. ¡Ale, chás, abajo hacia el segundo decrease! ¡Ja, que ch téon! ¡Resto es nuevo! ¡¡No hay, vale! ¡Ya cayó el primero! ¡Ale, da, caí! ¡Ale, da, caí! ¡Ale, da, caí! ¡Gracias! ¡Gracias!